Hola que tal a todos, yo soy Magro Lino y estamos en un nuevo recap de The Leftovers El episodio de esta semana me gustó mucho, mucho, mucho Pero la verdad es que estoy bastante triste porque a pesar de toda la locura que tienen Nora y Kevin son perfectos el uno para el otro Igual hay que decir que aunque fueron muy duros entre ellos, se dijeron muchas verdades Y la principal me parece es que no hablan de sus problemas No sé qué es lo que hicieron en los últimos 3 años Pero Jill apareció en la fiesta de cumpleaños de su hermano Y le dijo a su padre que tenían que hablar con Nora de todo lo que había pasado con Lily Y después cuando Nora encontró a su marido asfixiándose En vez de preguntarle qué es lo que le estaba pasando Le dijo no necesitas explicarme, te entiendo Y yo pensé que entendía porque Kevin la había puesto al día con todas las cosas que le habían pasado Pero mientras que estaba leyendo el libro que escribió Matt, la nueva biblia Le dijo no sé de dónde sacará estas cosas Matt, cómo hará para inventarlas Y no las está inventando porque realmente pasaron Pero yo pensé que ya se lo había contado a Nora Y aparentemente no le contó nada de lo que le pasó en la otra vida Lo único que le contó es todo lo de Patty Que se lo había contado en la temporada pasada Pero todo lo que pasó después, cómo se solucionaron los problemas Aparentemente no se los contó Entonces me parece que deberían sentarse y hablar de todo lo que está pasando Pero no Kevin se fue, la dejó a Nora sola en Australia Y por suerte él se encontró con su padre Pero me parece que de eso vamos a tener que hablar más que nada la semana que viene Por ahora no pasó mucho, solo se encontraron Entonces Nora se fue, Australia ha de desenmascarar a estos científicos Que aparentemente te llevan a este lugar donde todas las personas desaparecieron Y está bueno que sean honestos Porque ellos pueden imitar lo que pasó ese día Pero no te pueden garantizar de que vos vayas al paraíso Ellos te llevan ahí Y vos después arreglatela Porque no saben que hay del otro lado No saben si lo que hay del otro lado es un lugar en donde vos puedas respirar O donde puedas vivir O si no sé, están todos flotando en el espacio O si no sé, si fueron al infierno O ni idea Ellos no te pueden garantizar nada Lo único que pueden garantizar es que vos vas a ir a donde ellos fueron Pero además también nos enteramos que ellos son los responsables de esta pregunta Que hizo que este muchacho se queme vivo en el episodio anterior Esta pregunta que es que si dos mellizos nacen Y vos sabés que uno va a crear la cura contra el cáncer Pero que el otro debe morir para eso ¿Vos qué harías? ¿Matás al bebé que no va a curar el cáncer? ¿O dejás que el cáncer siga sin cura? ¿Eh? ¿Qué harías? Estoy esperando que me contestes La respuesta de Nora fue la más lógica y fría Que podría pasar Pero es porque Nora es así Nora es calculadora Nora piensa Nora es fría Y respondió lo que ella debería responder Porque así es su personaje Pero aparentemente esa no era la respuesta que estaban esperando Probablemente deban decir que toda vida es importante Pero también esto es contradictorio Porque si matando a una persona Lográs que muchas otras personas sobrevivan a una enfermedad tremenda Quizás es como que es bastante contradictorio eso Pero bueno quizás eso va a ser algo que tengamos que debatir en el futuro Porque no creo que Nora se quede sentada Yo calculo que ya que está en Australia va a aprovechar y va a seguir buscando a estas personas Pero no sé con qué saldrán en el próximo episodio Kevin destruyó el libro Pero se encontró con Kevin Padre y con Grace Y bueno no sé qué hará Nora Ahora que está en Australia debería buscar Debería tratar de seguir con esto Sabemos que las cosas entre Nora y Kevin no terminan muy bien Por el flash forward que subimos en el primer episodio Así que no sé cómo seguiría todo esto Pero ya hoy una pelea bastante fuerte Quizás nunca más se vuelven a reconciliar Y acá se terminó la historia de amor entre ellos Así que no sé Vamos a ver qué onda el próximo episodio Nos vemos la próxima en otro video Si les gustó por favor suscríbanse Denle like Además también pueden comentar abajo en los comentarios Qué les pareció el video Y qué les pareció el capítulo Y qué les pareció todo Y me pueden seguir en mis redes sociales Nos vemos la próxima en otro video Chau